altura que el pueblo nos exige a los representantes de la nación, que somos las senadoras y los senadores. Adelante con su intervención, senador Marco Cortés. Decía que estoy francamente decepcionado, porque esos opositores férreos, valientes, ahora los veo sometidos e hincados al poder. Señor, recuerdo cuando impugnaron en este último proceso a Miguel, nuestro excompañero, cómo también fuimos a defenderlo y cómo nos comunicamos tantas veces para pedir que el tribunal lo validara para poder ser senador de la República. Recuerdo cuando el Comité Directivo Estatal del PAN de Veracruz pidió que fueran en fórmula Miguel Yunes Márquez y Miguel Yunes Linares, porque era el proyecto de Miguel Yunes Márquez ser candidato a presidente municipal ahora que termine el próximo año su esposa. Y recuerdo que también se concedió. En la búsqueda de apoyar a liderazgos que efectivamente han hecho, pero algo debo decirte Miguel, esa primera minoría, porque no ganaron en Veracruz, esa primera minoría la hubiera podido ganar sin ningún problema el exsenador de la República, Yulen Rementería, Enrique Cambraniz o cualquier otro senador, hoy estaría aquí sentado y por cierto, no le estaría dando la espalda al pueblo de México. Miguel, no estás traicionando al PAN, de hecho tú y yo éramos diputados en el 2003 cuando eras parte del PRI y del grupo cercano del Baester Gordillo y decidiste sumarte desde aquel momento. El PAN te hizo gobernador, a tus hijos senador, uno al senador, al otro, diputado federal, diputado local. El PAN les dio todo, pero no estás traicionando al PAN, querido Miguel, estás traicionando al pueblo de México que votó por un compromiso, que votó por un contrapeso, que no le dio a esta mayoría irreflexiva, no le dio una mayoría calificada. La mayoría calificada la están adquiriendo. Entiendo que abrieron órdenes e investigaciones contra tu esposa, lo sé, entiendo que lo hicieron contra tus hijos, lo sé, pero si uno vino al Senado es para defender a México y no doblegarse ante el poder. Aquí seguiremos de pie, luchando con valor y sin decisión de poner a la orden de la mayoría el voto que te dio la otra parte de México. Acción Nacional y estas y estos senadores seguiremos luchando hasta el último momento. Y concluyo. Querido Miguel, todavía no se vota y vaya que ha habido faltas de respeto porque no pudimos ni siquiera dialogar ni un momento para esto. Llega la hora de la votación y te lo vuelvo a repetir, a ti o a tu hijo, a quien venga a votar. Puede ser héroe de la patria o traidor de la patria. Te pido, Miguel, que te pongas del lado correcto de la historia y que honres los votos que lo hicieron por Acción Nacional y por nuestra coalición. Muchas gracias, presidente. Va a ser un largo debate. Pido a las oradores y oradoras que se circunscriban al tiempo que tienen asignado. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. ¿Con qué objeto, senador Yunes? Personales diversas, muchas. No, no escuché, señor. Para alusiones personales diversas y muchas. Tiene la palabra.